I've got your feet, I've got your man Bueno, no es nada de cuidado, felizmente Qué bueno, doctora, pensé que me había roto la pierna Una tremenda máquina con la que trabajamos nosotros, ¿no, muchachos? Sí No Disculpe el atrevimiento, doctora, pero... Quisiera saber el nombre de la mujer que está curando mis heridas Sofía Sofía Qué bello nombre tiene, Sofía Pero trátame de tú, porque tenemos la misma edad, creo Ah, debíamos ser contemporáneos, ochenteros, Michael Jackson, el trígler, ese video muy bueno, ¿no? Sí Qué pena que no puedo demostrarle unos pasitos, porque soy perfecto bailando, ¿verdad? Sí, qué pena Qué pena Doctora... Yo no sabía que había doctoras tan bellas y tan bonitas en este hospital Gracias No, por favor, ¿cómo me voy a dar las gracias? Es la verdad Bueno, ponte esta cremita Ya Cada ocho horas durante dos días Y asunto resuelto Bueno, cuídate mucho... Jerry 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 Sofía Sofía y Jerry Muchachos, suena bonito, ¿no? Sofía y Jerry Doctor Sánchez, qué sorpresa Hola, Rosa Pancho no está, se fue a sus entrenamientos La verdad es que no sé cómo puede ir con todo lo que ha pasado Mira, Rosa En realidad En realidad he venido a conversar contigo ¿Usted irá? No sé cómo explicarte Es sobre Lorenzo Él se ha peleado con su enamorada porque ella cree que... Que entre ustedes dos hay algo A mí me gustaría que... Que hables con Wendy Y aclararas las cosas Doctor Sánchez Con los años se ha puesto mucho más guapo ¿Ya me voy? ¿Ya me voy? Una costilla Una costilla, muchachos Muchachos Muchachos, me duele No ¡Mareos! Mareos Mareos Doctora, no la veo Doctora Doctora Sofía Doctora Jerry Doctora Sueltos humanos, doctora Jerry Todo está bien No pasa nada Estás perfecto Te puedo decir ¿Estás segura que me siento bien? ¿Sí? Sí, estoy todo completamente bien Doctora, me consulta Y si me vuelvo a accidentar ¿Usted me va a volver a atender? De repente ¿Cómo de repente? Bueno Si quieres, vienes Preguntas por mí Ya Te atiendo Yo pregunto por usted Y usted me atiende Sí Ojalá no me vuelva a accidentar Doctora Porque usted sabe que Lima y ¡Uf! Miles de accidentes diarios Ojalá que no Ojalá que no Queremos que no te pase Bueno chicos, cuídense mucho Chao ya Chao Sofía Doctora Sofía Ay, Jerry Casalino Creo que ahora Te enamoraste de verdad Ay Sofía Es el nombre más bello del mundo Ay Jerry Tu corazón te dice Que ahora sí encontraste el verdadero amor El amor puro El amor puro La única forma de volver a ver a Sofía es Accidentándote de nuevo Sí Inteligente El amor puro ¿Qué te dijo Romeri? ¿Vas a hablar con Wendelin para arreglar el problema? Mira Lorenzo Yo acabo de salir de una situación muy delicada ¿Eso qué tiene que ver papá? Francamente Esta Rosita me da un poco de miedo ¿Miedo? Te mira de una forma que Te mira de una forma que Ah sí Te mira de esa forma ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? Bueno Tú entra y habla con ella Tú mira Yo papá Yo voy a arreglar mi auto Lo voy a dejar en el taller Chao Chao Arréglatelas Lorenzo Sí No sé Pasas dale Yo realmente espero que Lo de la conferencia de prensa Limpie nuestra imagen Olvidate Olvidate Para eso está Oye Juan Guillermo Yo en realidad quería Quería conversar contigo para Para ver cómo ibas ¿Cómo ibas? Ajá ¿Con qué? ¿Con qué? Mira campeón La vez pasada Estuviste conversando con la gorda ¿La gorda? Mi hermana Marisol Ah Marisol Sí No es tan gorda tampoco No Sí Parece más de lo que es Yo la conozco Y Tienes tu percha Parece que de allá te trajiste el flor Y todo eso Y Y ella está bastante ilusionada Y desde que habló contigo Juan Guillermo para acá Juan Guillermo para allá Juan Guillermo el otro Y Mira Carlos La verdad Marisol Es un Bombonazo Es divina Es divina Es una mujerasa Pero 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 Conocí a una de sus amigas A su madre Carlos Qué mujer Qué mujer No sabes Qué lo mazo Que tiene No te puedo explicar ¿Una De sus amigas? Muy bien ¿Para qué soy buena? Rosita Te necesito ¿Qué amiga? ¿Qué amiga? No sé qué amiga Carlos La amiga de Marisol Una con un lomazo bárbaro Wendy La que trabaja con ella Wendy No, Wendy no Aparte Wendy no me gusta ¿Aló? ¿Tenía lentes? No, no tenía lentes Tiene unos ojos ¿Ojos? Ah, divinos Pelo Un poquito largo Lacio Sí Tenía pelo Largo, lacio Castaño Sí Qué linda Una Una que habla Mía No 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 Bingo, Carlos Bingo Sí, sí, sí ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No la conozco ¿Me estás cargando? ¿Cómo no las aconoces? Si la acabas de escribir ¿Qué te puedo cargar si lo que quiero? Fue coincidencia Eh, bueno ¿Me necesitas? Sí Para Cositas Hazme un favor Quiero... Hace un momento estuvo tu papá acá Y me pidió que hablara con tu enamorada Con mi ex enamorada Que yo quiero que sea mi enamorada Mira, yo quiero que tú le digas Que contigo no pasa nada Que a pesar de que tú te me insinúas Y te me insinúas Yo me he mantenido firme Lorenzo Yo nunca me he insinuado contigo No No Ay, mujer Cómo haces daño Pasan los minutos Cual si fuera ¡Mena! ¡Giovanni! Hola ¿Qué tal te fue? Bien ¿Bien? Oye ¿Qué? Me parece haber visto a Carlos Y a Rambito en un periódico No, 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 no No son No son Tranquilo, ya está todo aclarado ¿Y qué tal le fue A la guitarra de mi papá? Bien ¿Sí? Hasta el final ¿Hasta el final del concierto? ¿No? Hasta el final de su existencia ¡Giovanni, no me dios! La otra parte está abajo La guitarra de mi pato La guitarra de mi papá ¡Sí! ¡Giovanni! La guitarra de mi papá